Gracias. Gracias por haber sido invitada a esta conferencia y tener la posibilidad de hablar con todos ustedes. En comparación con la mayoría de ustedes, que son historiadores, la gran parte de mi carrera la he dedicado a analizar el futuro. Por supuesto, he estudiado también un doctorado en periodismo y también en derecho y trabajo para cuatro universidades. Pero lo que intento hacer es ver cómo va a ser el futuro, qué nos depara el futuro. Así que, tal vez están ustedes preguntando, ¿y qué está haciendo esta mujer aquí? Pues bien, el caso es que vengo de una ciudad... Bueno, ¿qué hace esta mujer cuyo apellido es tan difícil de pronunciar hablando de historia? Pero déjenme que me explique. He dedicado más de cinco años a investigar los voluntarios que proceden de Polonia. Estos voluntarios de Polonia, como pueden ver en el programa, son voluntarios de Polonia, pero no necesariamente polacos. No solamente polacos. Hoy en día, cuando tenemos un país más homogéneo, sí que podríamos decir, de acuerdo, los voluntarios de Polonia serían polacos. Pero durante la mayor parte de la historia, Polonia albergaba una mezcla de diferentes culturas, de diferentes ciudadanías. Así que esos voluntarios procedentes de Polonia podían ser ucranianos, polacos también, por supuesto, pero judíos, alemanes. Había, por supuesto, un gran abanico de procedencias. Su situación, cuando acudieron a España a incorporarse a las brigadas, fue realmente difícil, porque la mayoría de ellos realmente no sabían exactamente lo que pasaba en la Unión Soviética. Uno de los camaradas, por ejemplo, cuando se le invitó amablemente a añadirse al comité de la Unión Soviética, fue a la policía polaca y dijo, por favor, arréstenme, para no tener que ir a la Unión Soviética. Porque algunos no lo sabían, pero otros sí sabían lo que estaba ocurriendo. Los ucranianos sabían muy bien lo que sucedía con Stalin y con el hecho de que no les gustaba a los ucranianos y que a veces los mandaban a Siberia. O bien, intentaba dejarlos en una situación paupérrima, sin alimentos. La gente incluso se comía a los niños. Algunos niños les decían, los padres les decían, no salgas de casa porque tienes el riesgo de que te coman. Más de un millón de personas lo sabían. Estaban en condiciones paupérrimas. Y estamos hablando de que se sabía cuáles eran estas condiciones soviéticas. Y pese a todo, estas personas creían firmemente en el socialismo, el comunismo, las ideas de izquierdas. La mayoría de estas personas se pasaron años y años en la cárcel por haber peleado por estos ideales de izquierdas. A la vez, en el 37, en el 38, ya sabemos que ahí empezaron las luchas contra los soviéticos. Otra historia interesante en Suecia, por ejemplo. Allí, los socialistas, los comunistas, estuvieron encarcelados en Polonia. Cuando los soviéticos llegaron a Polonia, se les aconsejó, conociendo la experiencia, no decirles que habían pasado tantos años en la cárcel. Y uno de ellos contó la historia de que cuando se le pidió que fuera a la policía para hablar de su pasado, porque un colega le dijo que si había sido comunista, debía hacerlo, le mostraron imágenes de Marx y Engels y de otros filósofos importantes, preguntándole cuáles eran sus opiniones y sus posturas al respecto. Y él dijo, imaginamos, estamos hablando de una persona que había pasado ocho años en la cárcel por sus ideas comunistas, pero miró esas imágenes y dijo, pues no lo sé, no sé quiénes son, creo que se parecen un poco, yo qué sé, no sé muy bien. Así que, así le dejaron marchar. Creo que cuando hablamos de analizar los archivos, también en Rusia, no por la policía rusa, sino también porque tenemos que tener en cuenta que esos archivos incluyen personas que debían justificar sus rentas y sus procedencias, diciendo que producían información. Así que yo no miraría estas fuentes como fuentes muy fiables por este motivo, entre otros motivos. Mentían, mentían, mentían y lo hacían para salvar su vida. Como periodista, siempre decimos que una fuente equivale a no tener fuentes, que si solo tienes una fuente, careces de fuentes. Pero para abordar el que va a ser el punto principal, el argumento principal de mi presentación, quiero hablarles de tres aspectos principales en esta charla. El primer tema que voy a sacar a colación tiene que ver con la libertad de investigación, la libertad de expresión, pero también los motivos que ya hemos mencionado. Y luego, quisiera hablarles también de la participación en la guerra, de estos voluntarios y de la forma en la que esto se presentó en la propaganda soviética. Probablemente ustedes ya saben que yo vengo de un país donde tenemos una historia política diferente. La democracia, ahora no es el punto principal, lo principal son los aspectos nacionales. Preparando esta ponencia, se basaba todo en una investigación que empezó hace diez años sobre la libertad de expresión y me empecé a plantear cómo puede ser que yo solo pueda escuchar una parte de la historia y no la otra. ¿Por qué hay personas que lucharon a favor de Franco, por ejemplo, y dijeron, sí, mis padres vinieron a luchar por Franco, pero en cambio en el otro lado es mejor a veces no decir nada? Me preguntaba por qué esto era así, porque por supuesto también habían razones personales. Mis abuelos vinieron a París y luego fueron a París y de París. Ellos quisieron llegar a España hablando de mujeres. Mi abuela lamentablemente no pudo ir porque estaba embarazada, pero mi abuelo sí que vino a España en el año 1938, espero más de un año para cruzar la frontera y probablemente, teniendo en cuenta lo que sabemos y lo que he podido descubrir en los documentos, vino incluso antes, pero bueno, 1938 es lo que sé con certeza. Y el motivo de mi charla es también, por supuesto, personal, porque mi padre nació después de que muriera o desapareciera mi abuelo. Así que la idea era recabar información acerca de por qué vino mi abuelo a España, cuáles eran sus motivos ulteriores, dónde está su tumba, son ese tipo de preguntas tan básicas que uno se formula. Y por supuesto, por qué hoy en día la otra parte de la historia, el otro bando, esta perspectiva de la guerra se ha ido perdiendo. Y en mi país, no es que no se tenga en consideración, sino que se ha incluso cancelado el año pasado, casi todas las ciudades de Polonia tuvieron que cambiar el nombre de los brigadistas de Polonia. Y ahora se ha cambiado a otros nombres, porque este nombre está prohibido. Simplemente era otra perspectiva que quería sacar a colación. Pues bien, ¿cuáles son las fuentes que he ido encontrando? Realmente es bastante interesante. La investigación en sí ha sido apasionante, porque algunas de las fuentes que he ido encontrando no proceden de Moscú. Yo nunca he estado en Moscú, con todo el respeto. Es una ciudad muy bonita, pero yo nunca he ido. Simplemente me las encontré en los Pirineos y me parece, simplemente como conclusión, a modo de conclusión, que seguimos teniendo muchos lugares en los que las fuentes están escondidas. Las personas tienen esas fuentes en sus propias casas, pero de forma privada. Y en ese momento mi enfoque no era como investigadora, sino como una periodista de investigación. Y también tuve que pagar para obtener muchos de estos documentos. Es otro tema del que podríamos hablar. Pero simplemente quisiera instarles a todos ustedes a reflexionar acerca de esto, porque además de los archivos de Moscú, hay muchos otros documentos que todavía están ahí, pero muchos de ellos están escondidos. Bien. Sea como fuere, quisiera decir algo acerca de estas personas, estos voluntarios de las brigadas que vinieron aquí, y también sobre mi abuelo. Mi abuelo era un hombre muy alto, casi dos metros de altura. Y aquí somos todos intelectuales, pero bueno, cierren los ojos e imagínense, por favor, este típico hombre grandote ruso de las películas americanas. Si entrara en esta habitación, lo reconocerían ustedes muy fácilmente. En ese momento, cuando todo el mundo en España medía un metro sesenta, venía este gigantón y realmente destacaba con sus grandes ojos azules. Y de hecho, cuando vino a España con todo el caos en el que estaba inmerso España, se le mandó a la división alemana. Había estudiado español, había estudiado francés, pero su alemán no era muy bueno, debemos decirlo. Y la verdad es que no sé demasiado más, mucho más, acerca de mi abuelo. Pero sí que me gustaría explicaros un par de anécdotas de antes de la guerra. Y es que era una persona enorme, pero muy alegre. Y es que una anécdota, por ejemplo, en la cárcel, era la guarda de los prisioneros, y allí tenían a un perro al que le habían entrenado para que saltara a las partes íntimas del cuerpo. Y la historia dice que él sabía este hecho y lo ahorcó, lo asfixió. Y por eso el resto de gente que estaba allí en la cárcel lo quería mucho. Y otra anécdota de él es que se escapó de la cárcel para visitar a mi abuela y después de estar apenas una noche allí pudo saltar por la ventana y resulta que acabó en los brazos de un policía polaco y a partir de entonces el pobre tuvo que estar cuatro años en la cárcel. Realmente se metió en un gran lío el pobre. Pasó cuatro años encarcelado a cambio de aquella noche maravillosa y ambos después de salir de la cárcel fueron a Praga. Ella tiene familia en Italia, fueron hasta Suiza, antes había estado en París y allí le esperó. Y llegó a París, de hecho de París fueron hasta Barcelona y guardo las cartas. Un famoso voluntario polaco, Sigmund Prunczyk y tantos otros que quisieron ayudar a mi abuela para encontrar a mi abuelo porque, como dije antes, acabó en... Es muy interesante en esta carta de Sigmund Prunczyk cuando dice que conocí a Miquel y quise que se apuntara, que se uniera a nuestro grupo, pero tuvo que pasar muchas formalidades administrativas, muchos requisitos. Y he trabajado muchísimo esta carta porque cuanto más la analizo, en realidad menos la entiendo. Puedo imaginarme que quizá es uno de los motivos por los que perdimos. Llegó y estuvo dos o tres meses sufriendo todas las penurias administrativas para que al final acabara en una división determinada por el mero hecho de ser alto y rubio y con ojos azules. Pero, bueno, lo que sí quiero recalcar de esta carta es que a veces... Creo que es difícil, por supuesto, leer cartas que para mí son tan personales. Pero estas personas, sus hermanos, sus hermanas, personas tan cariñosas... Cuando desapareció mi... Cuando desapareció mi abuelo, sabemos que fue herido, tuvo una herida en los ojos, pero a pesar de ello, siguió luchando. Seguramente sintió que no tenía alternativa, que no podía regresar, no podía abandonar. Y de nuevo, analizando estas cartas, veo cuán sincera era toda esta gente. Por ejemplo, uno de ellos escribe... Estoy aquí, sentado bajo un árbol, vestido con las ropas de Adán, es decir, desnudo, cambiando cigarrillos por vino, y a veces... La gente, los republicanos, por supuesto, fumaban, está claro. Estas cartas, como he dicho antes, son tan abiertas, tan sinceras. Por supuesto, no habían sido escritas pensando en que serían leídas en el futuro, y mucho menos que crearían el mito de los brigadistas, sino que lees en ellas un auténtico entusiasmo, incluso cuando a veces tenían que abandonar Terunchik en una de estas, le dice a mi abuela, intenta creer que todavía está vivo, pero también añade, tengo que abandonar España, el sueño de mi vida ha terminado. Y, sin duda, hay muchos aspectos relacionados con esto. Me gustaría acabar con algunas cartas hablando de la noción de nuestra conciencia del pasado, la declaración de reparación y reconocimiento personal del Ministerio de Justicia. Me encanta esta carta, por tres motivos. Es uno de mis doctorados. De hecho, ha sido parte de mi éxito, de mi carrera, mi evolución académica, pero también por cuestiones personales. No sé, es sentido común que Hamlet fue el príncipe, en fin, la obra de Shakespeare, o si hablamos de, no sé, de la capital de Vietnam, es decir, a lo que me refiero es... ¿Ucrania? No sé el nombre del asunto de Dios, pero es bueno, el ministro de Justicia, añado que seguramente fue uno de los últimos, y envié los documentos tres días antes de la fecha límite. La persona que emitió este reconocimiento fue un alto cargo del gobierno, pero, básicamente, me pregunto, sea Lituania o Letonia, etc., Ucraina, y sus procesos de independencia en los 90. Pues, miren, me encanta este documento, porque... porque sus... en ese momento no había otro tipo de ciudadanos, trataba de Ucrania, los ucranianos, y los profesores, los académicos, y las nueve generaciones con esta única versión. Entonces, es muy importante poder dirigirles estas palabras y espero que tengamos la posibilidad de promover el papel y la memoria de los voluntarios de Polonia, que también están influenciando, espero, a las juventudes polacas de hoy en día. No solo aquí. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.